¿Se acuerdan de Fondeadora? Fondeadora esta cuenta que viene de la mano de una Sofipo, en este caso de apoyo múltiple y que prácticamente en mucho tiempo no había pintado en esta industria de las fintech, pues se ha renovado y llega a competir. ¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual en esta ocasión les vamos a traer una noticia de nada más y nada menos que de Fondeadora. Fondeadora esta tarjeta fintech que comenzó siendo de Finsus y posteriormente emigraron a otra Sofipo que era apoyo múltiple. Bueno, no era de Finsus, no, me equivoco. Cuidado con lo que decimos. Trabajaba con Finsus, se apalancaba de Finsus para poder trabajar, pero ahora ellos ya tienen su propia Sofipo llamada apoyo múltiple. Es por eso que tengo dos plásticos acá, ¿sí? Porque uno fue del principio de Fondeadora y el nuevo que es de apoyo múltiple. Bien, pues Fondeadora, si no lo recuerdas, tiene una aplicación que creo que en su minimalismo está la belleza. De hecho, yo ya te he hecho alguna reseña de Fondeadora, reseña que te voy a dejar por acá en una tarjetita si quieres ir a verla. Y es que, bueno, es buena a seca si tiene una cuenta de débito, una plataforma, creo que, pues, bien robusta. Tienen su versión de tarjeta de metal de Mastercard World Elite, que si te parece interesante, pues, puede valer la pena. Aunque yo realmente no le veo mucho sentido para hacer una Mastercard World Elite, está cara. La realidad es que es una buena aplicación. Hay gente que conozco que la utiliza bastante, les gusta que es muy simple, muy minimalista. Aunque, bueno, pues, está un poco corta la realidad en beneficios. Ya que en esta cuenta de débito te daban 5% de rendimiento en tu saldo a la vista, ¿correcto? El cual, pues, bueno, estaba bastante atractivo. Sin embargo, ahora vienen ya con dos opciones. Una que es la de los apartados, con este igual 5% de rendimiento, que es simplemente un espacio donde puedes ir dejando tu dinero. Que es muy similar a la cajita de NU. Nada más que te dan el 5% de rendimiento. Lo cual no está nada atractivo, considerando que, si bien la inflación ya está bajando, no le gana a la misma, ¿correcto? Pero ahora acaban de traer una nueva funcionalidad llamada bóveda, señores. Bóveda que, bueno, pues, no es otra cosa más que otro apartado, pero este sí o sí debe ser a 30 días, ¿correcto? A un mesesote y te van a estar dando el 12% de rendimiento anual. De hecho, recientemente me llegó un correo que te voy a estar mostrando en pantalla. En el que, bueno, pues, básicamente nos dice, nos promocionan este 12% anual, que es el apartado a 30 días. Y que también están, pues, los apartados personalizados, donde podemos obtener el 5% de rendimiento anual. Y sí, una vez que te llega este correo, es que ya se te habilitó la opción y tienes que ir a tu app, que por cierto, debe estar actualizada. Y vas a poder ver algo como lo que te voy a mostrar a continuación, que dice que, pues, uno decide cuánto dinero y por cuánto tiempo lo mantenemos. De hecho, lo podemos dejar ahí más de los 30 días y va a seguir creciendo ese rendimiento. Podríamos incluso aprovechar el interés compuesto. Y ya es súper sencillo, nos aparece la opción de descubrir la bóveda y nos permite ya comenzar con un apartado. Lo padre es que podemos empezar con muy poco. Yo empecé en este caso con 100 pesos y, bueno, pues, ya es bastante sencillo. Simplemente le das aceptar, aceptar, crear, aceptas los términos y condiciones y listo. Y algo bien padre y bien importante es como CLAR. Es como CLAR. Si tú retiras antes, porque sí te permite retirarlo anticipadamente, ya no te van a dar el 12% anual. Te darán el 5%, como si fuera un apartado personalizado donde siempre tienes la liquidez, ¿correcto? En este caso, si tú quieres retirar antes de que se venzan estos 30 días, nos estarán dando precisamente, pues, ese 5%. Que se me hace, la verdad, una mejor opción que CLAR, ya que CLAR directamente no te da interés por nada del monto que retires, ¿correcto? Mientras que, fondeadora, pues, sí, por lo menos vas a estar recibiendo el 5%, ¿vale? Entonces, bien importante decir esto, es un apartado muy sencillo. Y, pues, listo, es dejarlo a 30 días y nos va a dar el 12% anual. La verdad, está bastante bien. Vamos a comparar con CLAR. ¿Cuánto nos está dando a 30 días? Pues, la verdad es que CLAR está exactamente igual. A 30 días nos da el 12% anual. Entonces, aquí, digamos que directamente es un empate, ¿correcto? Y, ¿por qué no? Vamos a ver con Finsus cuánto nos está dando en este momento al que estoy grabando el video. 17 de junio del 2023. Finsus, en este caso, está dando a 30 días el 11.09%, por lo cual, aquí sí es un escalón por debajo. Queda debajo de CLAR y de fondeadora. Sin embargo, en estas dos, pues, estamos empatados. Así que, aquí depende de ti. Quizás ya usas fondeadora y te puede parecer atractivo el poder meter tu dinero. Siempre que tengas en cuenta que lo tienes que dejar clavado sí o sí los 30 días para recibir el 12%. Pero, aquí le vamos a dar un punto superior a fondeadora, que es que si retiramos ese capital, en vez de pagarnos el 12, nos van a pagar el 5. Versus CLAR, que en el caso de retirar, no nos pagará nada. Ojo, que a la vista, sí es superior CLAR, porque CLAR nos da el 10% de rendimiento. Versus fondeadora, que nos daría solamente el 5. Entonces, pues, bueno, aquí ya va de balancear. En realidad, a 30 días, las dos están excelentes. Recordemos que todas estas son sofipos, por lo cual, estamos exentos de ISR hasta 5 UMAS, que son unos 189 mil, 190 mil pesos más o menos al día de hoy. Y también estamos protegidos por el seguro pro sofipo, que nos protege por hasta 25 mil UDIs, que son unos 190 mil, 190 y pelos mil pesos más o menos, lo que vamos a estar protegidos. Entonces, la verdad, está bastante bien, incluso si tú tienes un capital que sobrepase esto, mi recomendación sería que distribuyas en cuentas. Quizás puedes mandar ese máximo tope a CLAR y luego ese máximo tope a Fondeadora. Y luego, ¿por qué no? Ese máximo tope a Finsus o a NU. Al final, este seguro es por cuenta. Claro y obviamente, ¿no? Entonces, ahí está, señores. Yo espero que les haya gustado esta noticia. Déjame un comentario. ¿La usarías? ¿No la usarías? ¿Te parece atractiva? ¿No te parece atractiva? ¿Qué piensas de esta nueva opción de Fondeadora de apartado a 30 días que le llaman bóveda con el 12% anual? Yo lo que les digo y es súper claro de ver que las sofipos, la competencia está buena, está sabrosa, está dura. Y pues no hay más que ponernos bien atentos, estar muy receptivos a qué se va a venir. Ojo también, bien importante decir que la inflación está bajando, Banco de México pausó sus tasas. Es probable que esto baje, pero no debería de ser en las sofipos. Ellos nos deben dar un premio porque no es CETES, porque no es una inversión gubernamental. Y ahí es donde va a estar lo atractivo. Los juegos del hambre, a ver quién se come al mercado. Y nosotros lo vamos a traer aquí para ustedes. Así que sin más, señores, espero que les haya gustado este videazo. Si fue así, recuerden que pueden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos sobre finanzas y tecnologías, señores. Y recuerden seguirme en mis redes. En Insta, en Face, en TikTok. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Esto ha sido todo por ahora. Esta es la noticia de la nueva bóveda de Fondeadora con el 12% anual. Es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.